La salud paso a paso es el lema que este año pone título a la celebración del Día de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. Asesoramiento deportivo, clases de deporte y cocina y ruta saludables son algunas de las actividades organizadas en los tres campus de la Universidad Politécnica de Valencia. El taller de cocina, un tupper saludable, ha dado las claves para comer sano y variado cuando te traes la comida a la universidad. Igual que el año pasado, lo que hemos montado es un taller de cocina para que el personal y los alumnos de la universidad tengan, por lo menos, una vez al año, el toque para comer saludablemente, para cocinar cumpliendo o manteniendo al máximo las propiedades nutricionales de los alimentos. Salmón con verduras y salteados de legumbres han sido los dos menús que se han preparado, recetas sencillas de 20 minutos de preparación. Me parece interesante para aprender un poco más, ahora que estamos aquí estudiando y nos hacemos comida, pues un poco, no sé, rápida, para aprender a comer mejor. Me interesa el comer sano y equilibrado porque soy deportista y el tener todos los nutrientes necesarios en mi dieta me viene bien a la hora de los entrenamientos y la práctica deportiva. El 13 de noviembre del año pasado se firmó el acuerdo que dio lugar a la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. La Unión hace la fuerza para conseguir una sociedad más sana. En esta ocasión, las actividades de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana se centran en la actividad física. Paso a paso, Todos Sumamos es la ruta saludable de tres kilómetros que se ha celebrado en el campus de Vera y en el campus de Gandía se ha realizado por la Marchal. El ejercicio que podemos hacer todos es caminar y caminar tiene muchos efectos saludables para el cuerpo humano. Pues reduce el estrés, reduce el colesterol, es bueno para las personas que tienen diabetes, reduce la presión arterial. Además, el personal del gabinete médico controla el índice de frecuencia cardíaca de las personas participantes para saber si realmente realizan actividad física o van demasiado relajados. Carrera que además tendrá un componente solidario porque los pasos se traducirán en euros. Pasos para la solidaridad, traducirlo en dinés y enviarlo en la caravana que surtara en todo lo que se arreplegase estos días para toda la catástrofe humanitaria del Sáhara. A partir del año que viene, la fecha de celebración de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables será el segundo jueves de noviembre. Pero recuerda que la salud hay que cuidarla todos los días. Gracias. Gracias.